Si es para su esposa, esta le va a encantar. Y aquella que brilla más. ¿Es el farmacéutico de al lado? Sí, sí, soy yo. Ay, qué bien. Un momentito, estoy comprando un regalo para mi esposo. Ajá, ya. Que es el cumpleaños. Ya. Esa misma, envuélveme. Ya misma, señor. Gracias, mi vida. Mire, usted que se le dio una cosa. A mí me hace mucha falta. Sí. Que usted deje todo esto aquí y vaya conmigo a su farmacia para que me venda un pomito de arsénico. Usted está loca. Usted está loca. ¿Cómo usted cree que le va a vender el arsénico así por así? Sí. No se puede. ¿Así por así? Claro que no. ¿No se puede? No. Mire, este que está aquí es mi esposo. Y esta que está aquí es su señora esposa. Ah, pero con recetas sí. Vamos, que te voy a dar un pequeño mejor. Ah, recetas sí. Yo no sabía que te queríamos hacer. Señor, señor, la prenda.